Caminando por banqueta, de miguero y veo, nada ha cambiado, grafitis en la calle, hip hop en la esquina, borrachera y la loquera, disfrutando con cartela, claro que se aprende en la calle, afilando el colmillo y así me recuerdo caminando, tiempos de estudiantes, niñas callejeras y wow, escuchando un nuevo ritmo, claro hip hop y cantando, aumentando Snoop Dogg y Bonny, Chacolay, Steve Stop, pues llegaba, nueva las canciones pero ahora, fabricado en Jalisco, único elegante, practicando en mi cuarto poco a poco y de repente escribiendo, imaginando, cantando azul, miguero y sobres que se arma, esto ya es un hobby, homie, son pocas las canciones pero guacha, mi estilo, antiguo loco chum, escucha mi sonido, vivo y respiro en bocina, cantando ya me escucha esa gente, que vive con estilo ilegal, que practica con un free, acompañado de aerosoles, decorando los salones, y bailando, breitas, y claro que no falte mi flow, estilo cierto, a doble h, yo represento Y los que saben, la vida de este perro, de hace rato tambaleando, pero firme en mi credo, yo me quedo y no me creo, simplemente sencillo, y sigo, en la calle repartiendo buen amigos y mi cultura, Guadalajara, y nos soldamos micrófone, historias verdaderas que en los barrios, raperos, defendiendo su color, este lado es azul, viejas amistades, diciendo, Oye, eso fue hace un rato, ahora, cambiaste tu estilo, y tu apodo, lo escucho, en la música rapera, claro de hace rato, pero ahora yo lo hago, arre, se oye, y lo hago como cuando, estaba chavalillo, pero ahora, escucho diferente, experiencia verdadera, firme en mi lealtad, taches guache, cantando, ya me escucha esa gente, que vive con estilo ilegal, que practica con un frío, acompañado de aerosoles, decorando los salones, y bailando, breitas, y claro que no falte mi flow, estilo cierto, a doble h, yo represento